Música Estamos en las aguas termales Luna Hawar Sparysol, un lugar que nos conecta con la civilización maya, un espacio encantador que se encuentra en Copán Ruinas, es momento de conocer este lugar mágico, vamos. Música Bien, estamos en el punto número 9 conocido como el sauna, como se puede observar el vapor es ideal para la piel, nos rejuvenece, cabe mencionar que las aguas termales se combinan con el río Managua, o sea es decir que es una excelente combinación y perfecta para venir a visitar aquí. Música Bien, seguimos con este recorrido aquí en Luna Hawar y precisamente estamos en el templo del gobernante que Elda, guía turística, nos va a comentar un poquito más de este templo y por supuesto de todo el recorrido que los turistas deben hacer, cuéntenme. Accediendo a este templo dedicado al décimo gobernante de Copán nos encontramos en el punto más alto de la onda maya. Desde este sitio podemos observar una maravillosa vegetación y todos los puntos de purificación que ya hemos superado. Realmente es un lugar encantador que usted tiene que venir a recorrer y bueno precisamente Elda nos va a explicar también en qué lugar se encuentra exactamente aquí en Copán Ruinas para que vengan los turistas. En agua caliente Copán Ruinas. Y cuentan con transporte también. Sí, tenemos un servicio de transporte, una excursión que sale a las 3 de la tarde, viene a las 3 acá a Aguas Termales y la hora de salida sería a las 6 y media. Música Y las personas que desean quedarse en este lugar que gobierna la naturaleza también pueden acampar. Hasta aquí queda este recorrido y lo esperamos en una nueva edición. Música 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 Música